Música Estoy hecha de lágrimas que con arena y barro forman edificios que caen y se levantan, caen y se levantan, caen y se levantan. Estoy hecha de mis propias decisiones, de mis recuerdos más preciados, de lo que fui ayer, de lo que soy hoy y de lo que es el mañana. Eso me convierte en lo que hoy en día me hace Sofía. Me hace yo misma y de lo que os pido hacer en un futuro. Estoy hecha de un cuerpo, de piel, de carne, de un alma y eso soy yo. Soy una mezcla de aquello que he dejado entrar y salir en mi vida. Estoy hecha de lodo, de gorditas, de un acento chilango, de huesos, de limón, de smock, tortillas y guajolotas. Estoy hecha de olor, de olor a cebolla, coladeras, hecha de imágenes de mi lado izquierdo, hecha de soledad, de amor, hecha de un linaje rasposo y dulce como un rosal. Estoy hecha de hormigas. Estamos hechas de luz, sentimientos, ilusiones. En cada etapa de la vida nos renovamos, nos reinventamos. En cada fracaso nos rompemos, pero volvemos a resurgir. Y así hasta el fin de nuestro ciclo, que nos convertimos en polvo para volver ser. A veces es difícil definir de qué estoy hecha, de qué estoy hecho, de qué estoy, estar hecho, ser parte de, conformarse, formar, pertenecer, habitar, coexistir, crear, co-crear. ¿Desde dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De veras? ¿En serio? ¿Lo quise? ¿Lo quiero? ¿No lo quiero? ¿Debería? ¿De qué estoy hecha? Estoy hecha de historias, estoy hecha de memorias, estoy hecha de afectos y sobre todo estoy hecha del presente, con la mezcla de todo eso, mirando hacia el futuro. Siempre, 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 pensando en qué estoy hecha. Estoy hecha. Estoy hecha de furia, miedo y de madrugadas insoldables, noches estrelladas. Estoy hecha. Estoy hecha. Estoy hecha de risas, cerros y playa, de barranco y chochoconday. Estoy hecha de amor y error, de dolor y reflexión. Estoy hecha. Estoy hecha de nostalgias y piedra, de color y cicatriz. Estoy hecha de esperanza, fe y pay de limón. Estoy hecha. Estoy hecha. Estoy hecha. Sí. Estoy hecha. Estoy hecha de las recetas de mis abuelas, de las lecciones de mis padres, de cada amigo que ha llegado y de los que se han ido. Mi forma es este cuerpo, pero me conforman mis anécdotas. Soy lo que veo en el espejo y lo que imaginan quienes me conocen cuando mencionan mi nombre. Estoy hecha de un mar indómito de contradicciones, las cuales, cuando llego a superarlas, aquellas que logro, me conducen a un nuevo espacio mío, como un puerto marítimo por conocer. Para aquel que olha do azul, soy una deflexión celeste, de brillo alongado y repetido. Reino a imaginación humana. Yo, lírio da noche asimétrica, esgueirando o vácuo incerto, a cada segundo me aproximo centenas y centenas. Cuerpos rodopían en una valsa rumo a la conjunción final. Nuestras bocas supermassivas se engolirán mutuamente y, como en un grito, instauraremos la lengua supernova. Soy una mujer de cristal que fue moldeada por las presiones sufridas en la vida. Y cada presión, cada golpe, cada hondura y cada cosa que sobresale son parte de mi belleza. Elementos, cuerpos de células, estamos llenos de agua o hechos de emociones. Hay que entrenarlas, estamos sobreprotegidos físicamente, abandonados en lo emocional. Estamos hechos de historias, estamos hechos para brillar. Estoy hecha de una mezcla de inestabilidad y fuerza. Me encuentro hecha de sobrevivencias, de momentos y vidas en que sobrevivo con lo que puedo, con mis objetos pequeños, preciados, pesados, con mis afectos dispersos por todos lados, con mis muchas familias a las que quisiera hablar y tocar y que están diseminadas, pero siempre presentes en su ausencia. Estoy hecha también de geografías que quiero y que caminé y que siempre quiero volver a caminar, de los pedacitos de lugares que aparecen como si nada para volver a estar ahí. Estoy hecha sobre todo de querer existir e irradiar lo que me sale del pecho. Que es bello y que es rojo, en medio de un mar de grises y vacíos y violencias cercanas y torpes que me niego a habitar. Estoy hecha de un cúmulo de partículas, de energía, el movimiento, pura vibración, frecuencia y amor. La luna y el sol haciendo el amor. Estoy hecha de sed y del agua negada en las hojas de la madrugada, del estremecimiento de la incertidumbre, de hilos, de tinta, de lodo, de un montón de vísceras y un resplandor en el cielo. Estoy hecha de pelo de gata, de vino tinto, de tiempo muerto. Estoy hecha de luz fulgurante, pero también de la oscuridad profunda de Lilith. Soy polvo de estrellas. Soy un mar tranquilo, con fuerza y con vida. Estoy hecha de arena, de mar, de danza, de manada de amigues, de alegría, de resistencia, de resiliencia, de amor, por la duna, por la costa, por la natura. Siento que estoy hecho de responsabilidades. También estoy hecho de decisiones. Estoy hecha de una memoria que me protege y me resguarda ancestral. Estoy hecha de paciencia, horizontes, de silencios. Soy una mezcla de emociones y sentimientos, a veces dulces, a veces amargos. Soy como una flor delicada, pero fuerte como una roca. Soy polvo, pero un polvo que tiene propósito. No hecha por casualidad, sino por creación. Estoy hecha del polvo de mis heridas, de la luz de mi alma, de la magia, entre líneas de mi cuerpo. Estoy hecha del calor que me llena y del frío que me abraza. Soy la sensación de la arena en los pies, de las brisas de verano en la playa. Estoy hecha de amor, emoción y libertad. Soy mi cuerpo y mi templo, en mi propio universo, en el mar. Cada vez que me contempla encima de mi cabeza este manejo luminoso, magico y féerico que son las estrellas que atraviesan el espacio y el tiempo. Estoy hecha de polvo de estrellas, de momentos tejidos con otros personajes, otros escenarios, sonidos, emociones diversas. Soy una creación constante de muerte y resurrección, de amor incondicional, de agua, de tierra, de fuego, de aire. De ese aire que respiras tú. Hecha estoy del canto de la Pachamama que se adentra en la urbe transmutando energías por un mundo en flor. Y si no se los digo, es que estoy hecha de cuestiones, tanto así como de certezas. Estoy hecha de encuentros, desaciertos y belleza. Que entre otras cosas que convergen entre sí, como dijo alguien de mí, estoy hecha para la vida. Estoy hecha de cientos de miles de células sintientes que tienen sueños, tienen alegrías, tienen dolor, muchas ganas de seguir adelante, de vivir, de hacerme cargo de lo que sea, pisando fuerte el presente. Estoy hecha de luz y oscuridad y sus diferentes matices, sus diferentes grises. Estoy hecha de ciclos, experiencias, de incertidumbres, éxitos, fracasos y aprendizajes. Estoy hecha de materia cósmica, de pensamiento crítico y de muchas inquietudes por resolver. ¿Y si les cuento que estoy hecho de miel y de leche, dando un salto hacia la alquimia? ¿De qué estoy hecha? De piedras, de nubes, de terremotos, de lunas llenas, de lluvia, de paraísos, de deseos, de la fuerza de un toro y la fragilidad de una hormiga. De imágenes, objetos, corazones, de música y silencio, de mis antepasados y del futuro. Recuerdos de ella, de ti, de mí, transformación de materia, cosas inconclusas, alegrías de él, de mí, de ella, tiempos infinitos. Pérdidas de ti, de ella, de mí, presente inmóvil. Colores de él, de ella, de ti. Estoy hecha de los golpes que me ha dado la vida, pero también de los sueños que me mantienen de pie. Estoy hecha de dudas, de felicidad, de amor, de paz, de incertidumbre, de esperanza. De lluvia, de noches de sol, de lunas con estrellas, de estrellas sin luna, de viento, de cambio, de polvo. Estoy hecha de luz y de sombras, de caminos recorridos, de caminos que regresan, caminos que no van a ningún lado. De un retroceder y un ir constante, de vida, de muerte. Fuerza que rompe, de líneas que juntan, de abrazos que calman, de besos que componen, de palabras que lastiman, de gente que quiero, de gente que olvido. En un día gris estoy hecha de soledades, de tristeza, de polvo de luna. En días soleados estoy en risas, en canto, en baile, en gozo, en cambio, en vida, en sueño, en proceso, en muerte, en regreso. De que estoy hecha y estoy deshecha. Cada día cambia, cada día es diferente. Estoy hecha, pero realmente no estoy hecha. Todo es un cambio, todo es diferente. No puedo decir de que estoy hecha. Estoy hecha de recortes, pedacitos míos y otros pedacitos, espacios entremedio y puntos suspensivos que están vivos. Si tendría que responder de que estoy hecha, lo único que podría pensar es que estoy hecha de lo que he vivido. De fe y de cielo, también de lluvia como espejitos de agua, de charcos luminescentes y de noches eternas. Estoy hecha de pensamientos, de sentimientos y de todo lo que carga mi mente y ha dejado de cargar. Estoy hecha de los sonidos que no puedo callar. Estoy hecha de escamas, baba, verde, patas de perro, notas musicales, de sonidos extraños, colores misteriosos, de palabras difíciles e inventadas, de lenguajes, de formas, de dimensiones, ideas, de bromas, de risas, aire, fuego, de luz. Gotas, 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 colores, sabores, de chocolate, frutas y de sueño. Estoy hecha de abrazos sentidos, estoy hecha de besos, estoy hecha de amor y de aventuras. Soy el silencio que brota de las aguas y del viento De suposiciones, de teorías, de preguntas sin resolver Estoy hecha de sabiduría, de células primógenes simples De un conjunto de elementos y 21 gramos de espíritu Venimos de polvo Estoy hecha de decisiones, de una explotación no planeada De amor, de tiempo corto e imperfección De movimientos perpetuos, recuerdos, sentimientos, errores, experiencias y sensaciones Imágenes y mejanza Soy un sentido, conciencia, un propósito, soy nada Soy mis ganas constantes de irme a ese otro lugar Hoy estoy hecha de mis anhelos que se vuelven incertidumbres Y mi voluntad para convertirlos en mi felicidad presente Estoy hecha de herencias, pero también de posibilidades Estoy hecha de cultura, en su concepto más profundo Estoy hecha de cambio y movimiento continuo Igual que un río de montaña Estoy hecha de pelusa, de música y de baile De todo y de nada De sueños De ruinas y tesoros milenarios De nubes de caramelo y monstruos marinos De la magia del bosque y el canto perdido de guacamayas y quetzales De ladridos que me protegen desde el más allá De tu voz extranjera y mis ojos pulverizados Yo pienso de ser fatta de ricordi Posicionati en un tiempo y en un lugar ben definito Como piccoli confeccioni o paquetti que hoja aperto Que sto guardando ora o que escartero domani Estoy hecha de imágenes, cuestionamientos y emociones infinitas Estoy hecha de lirio de fuego Soy culebra voluptuosa Que recorre la superficie de un presente Conmocionado en serenidad indulgente Me ondulo, repto, me retuerzo al ver a los caracoles Estamos hechos de luces, sombras y los matices entre ellas Estoy hecha de sueños, de anhelos, de momentos, de paz, de risa y también de ya De metas y de carne y hueso como tú y como todos Y sobre todo, libertad Estoy hecha de cada una de las experiencias que he vivido Con las personas de mi entorno a lo largo de mi vida De miedos, inquietudes, sueños y deseos Estoy hecha de amor, de calma y de fe Estoy hecha de la gratitud de aquellos que me han sanado Y han sanado conmigo Estoy hecha de tiempo, de pensamiento, de transformación Estoy hecha de experiencias, de vivencias, de miedos, de amor, de risas, de locura De un montón de sentimientos y emociones que me hacen ser, estar y alimentar mi cuerpo Mi mente, mi alma, mi espíritu y mi energía Estoy hecha de materia en movimiento que deja rastro Bueno o malo, no lo sé Pero tengo la conciencia de ser ahora Y en un futuro, un ser más responsable Conmigo misma y con mi entorno Hecha de palabras, de un corazón arrugado e inflamado De abrazos y sofoco, de sueños, tristeza, de lo viera, de miedo De los deseos de los demás y la incertidumbre propia De recuerdos, de preguntas simples y pocas certezas De culpa, del si puedo, del no quiero, de ti Estoy hecha de sensibilidad hacia otros animales Habitantes de este mundo sin voz Y que sufren por causa del ser humano Hecha de memoria de mí misma, de lo que he hecho Lo que quise, lo logrado y lo perdido. ¿Y si estoy hecha de la furia de papá y el llanto de mamá? ¿Y si estoy hecha de los pasos que se han dado en el desierto? ¿Y si estoy hecha de los besos que repartiste antes de llegar a mí? Es que nosotros somos como hierro y piedra que se combinan. Y así nosotros podemos crear un nuevo material. Y yo estoy hecha de amor y amistad y compasión. Lo que puedo decir, hay personas que no les interesan. Hay personas que sí les interesan en algo porque quieren aprender. Porque no sigo consejos, no llega viejo. De sentidos ciegos, que día a día se descubren a sí mismos capa tras capa. Donde cada oportunidad de encontrar un punto de luz, descubra una ruta más allá para descubrir. Mi ser vulnerable siendo fuerte. Estoy hecha de todo lo que me significa y de todo lo que transmuto. Estoy hecha de estrellas que murieron hace miles de años. De agua, de movimiento, de trascendencia. Estoy hecha del soplo de la vida. Estoy hecha de lo más importante en esta vida que es el amor. Estamos hechos de amaneceres, de apapachos, de tentempiezas escondidas, de risas y durezas, de cantos, de miradas, de sabores, de caminatas, de memorias, de contrastes, de atardeceres. Yo personalmente estoy hecha de pensamientos, emociones, deseos, un cuerpo que encarna todo esto, un niño interior y múltiples yoes, entre otras cosas. Estoy hecha de carne y hueso. Estoy hecha de ansiedad últimamente, angustia, de opresión en distintas partes y adentro del cuerpo. Cosas que veo afuera también de velocidad, de ganas, de entusiasmo, de locura y de tristezas también. También estoy hecha de miedo, de estrellitas y de colores, de escenas, de cotidianeidad, de personas. Estoy hecha de personas. De los destellos de un tiempo sin premura, de las huellas que se pierden en el falso césped de la memoria, del azul y el verde, de la luz y el fuego, del despertar y la muerte, del carmesí de la boca, de la tibia gota que escurre fértil al laberinto lúbrico de mis entrañas. De mi memoria fragmentada están hechos los recuerdos de quien he sido, de tepalcates infantiles como vestigios de mi memoria, de la dualidad que me habita y de las legiones que me poseen estoy hecha. De lo mismo. ¿Estamos hechas? De lo mismo. Estoy hecha de pasiones, de un diálogo interminable con los objetos, de sentidos, olores y colores, de latidos por las cosas, a vida de sorpresas, de un disfrute inmenso por el arte, de filosofía y de esperados viajes. No estoy hecho del hacer, sino más bien del esperar, del componer y recomponer preguntas, de la curiosidad por lo extraño y de la incertidumbre por lo que viene, del deseo por lo que hay y por lo que podría ser. Estoy hecha de millones de células que se contraen con el miedo, la inseguridad, la incertidumbre y se expanden con el amor, la seguridad, la confianza de que lo mejor está por venir, siempre. Estoy hecha de agua, agua en constante movimiento, de espíritu creativo, de recuerdos, de formas irregulares y perfectas. Estoy hecha de imágenes, formas, sonidos, en ocasiones estridentes, de agua vibrante que se mezcla con los latidos del corazón. Estamos hechos de agua, de vida, de muerte y de vida también. Estoy hecha de las materias minerales y orgánicas de Latinoamérica, agua del lago más alto del mundo y del lago en el ombligo de la luna, de los mapas en mis manos, de los secretos en mis cabellos, de los olores de la tierra y de la sangre, de lágrimas, de la debilidad de mi ojo derecho, de la memoria de mi epidermis, de la música que me atraviesa, del legado estelar que me signa, venusina airosa de entrañas de fuego. Estoy hecha de palabras, palabras mías y de otros. Hecho de amores y desamores, ausencias y presencias, emociones y dolores, sueños y añoranzas, recuerdos y olvidos. Estoy hecha de la sabiduría que trae el caos. Soy dualidad, una porción de universo vasto, cambiante e infinito. De las memorias y de los sueños, de los propios y de los de mis ancestros, de eso estoy hecha. Estoy hecha de carne y sangre, de historias de mis ancestras, de luz, raíces y cimientos firmes, de historias con mis hijos, de nada y todo a la vez, de ausencia y dudas, de felicidad y experiencias por contar. Tengo la certeza de estar hecho de variadas y singulares dudas. Estoy hecha de antiguo jade y oro, de volcán a recife y selva, y de floridas jacarandas con olor a miel. Hecho de un color gris afelpado que huele a coraje y sabe a franqueza. Un tono con texturas incansables y zumbiditos de fracasos. Me acompaña el fuego, hecho de curiosidad y desecho de injusticia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.